Infra show a dos voces o la ruptura de la simple que no hay caché, no hay caché. Pero quiero decir, ¿es una conversación o es alguien que... Porque claro, ahora has planteado la posibilidad de una voz que habla y no quiere ser interrumpida. Entonces ya no es un diálogo. Si es un diálogo es porque el otro habla. ¿Me entiendes? O sea, que quiero decir que una cosa es que hagamos desde la premisa hasta evacua conversación y la otra es que... Si la otra es un monólogo interrumpido, que también valdría, ¿no? No, ya, pero por eso digo que no sé... No, pero si la idea más bien es un diálogo. Vale, vale, vale. Venga, seguimos, seguimos. No te preocupes. Bueno, si quieres, o sea, vamos a ver, si quieres directamente lo damos por bueno esto mismo, ¿no? O sea, ahora mismo ya, por ejemplo, esto, yo creo que en términos de conversación y en términos de lo que es esta propuesta, yo creo que está bastante bien. O sea, ahora mismo, por ejemplo, esto, yo creo que es canónico, ¿sí o no? Es canónico y además podemos darle un par de vueltas, podemos buscar sinónimos, podemos buscar conónimos incluso. Vamos, podemos hacer lo que queramos con esto. Ahora mismo no hay ningún tipo de limitación impuesta por ninguna parte. ¿Te parece que hasta ahora estás siendo un poquito pobre en términos de vocabulario? O sea, ¿quieres que...? O sea, ese darle una vuelta, ¿a qué te refieres? No, no, no. A qué decir, yo te he dicho, ahora mismo... No estoy haciendo ningún tipo de valoración, estoy diciendo que cabe la posibilidad... Acabas de decir que habría que darle una vuelta. A ver, no, a ver, no, a darle una vuelta es que no acaba de ser óptimo y yo te acababa de decir que era óptimo, que podíamos tomarlo como algo paradigmático o darlo por bueno. Y acabas de decirme que no, que habría que darle una vuelta. Y luego has hablado de... Bueno, darle una vuelta, bueno, a alguien le gusta la tortilla más hecha, la tortilla menos hecha, en fin, no... Bueno, entonces estás hablando de que lo que yo antes he dado por canónico no lo está... Bueno, un crudo puede ser un crudo canónico, no tiene por qué... ¿Dónde estás a limitación? Vale, o sea, tú consideras que es canónico en su no llegar a... Claro, efectivamente. En su no llegar a ser canónico. Es canónico como aquello que no acaba de ser canón. Efectivamente, sí. Bueno, entonces, vale, ahí tendríamos que dar, que dar o que lograr el canón, ya que hemos logrado el canón... Vayamos a por el canón, vayamos... El canón que no llega ya, el canón del canón que no llega, ya lo hemos conseguido. Helo aquí, muy bien. Según tu opinión, porque para mí eso era algo válido plenamente, no válido en tanto que casi válido, no canon en tanto que casi canon, sino que cuando yo he dicho, eh, pues tal como esto que estoy diciendo en términos conversacionales, lo podemos dar por bueno. Bueno, ha sido tú que has puesto la enmienda esta de decir, no, pero démosle una vuelta, quizá la tortilla puede estar más o menos hecha. O sea, tú consideras que aún no hemos logrado la tortilla al punto, por así decirlo, y que hasta ahora estamos moviéndonos en un crudo, una tortilla quemada o una tortilla poco hecha. Esto es lo que... Quemada jamás, quemada jamás. ¿Cómo que quemada jamás? Eso estaría fuera completamente de todo canon posible, de todo paradigma, de todo esto que estamos haciendo. O sea, no puede pasarse de canonico. Siempre es que no llegue o que llegue, pero nunca un quemazo. Imposible, 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 no. O por lo menos yo no lo tolero. Conceptualmente imposible, dices. Sí, 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 no, conversacionalmente imposible incluso. Que se llegue a un grado de ejemplaridad excesivo. Esto consideras que no... No, 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 no lo creo. Sin embargo, hablar de la posibilidad de esa tortilla quemada, buenos minutos que nos está ahorrando, ¿no? Entonces, bien, apostamos por eso también. Apostemos por ese imposible, porque esa imposible, como todas las parideas, pues nos permiten seguir y seguir y seguir escarbando nuestra propia tumba. Y vamos, vamos. Pero, a ver, dices que apostemos... O sea, que al final, cuidado, que se da este paradigma oscuro, este paradigma, este reverso de paradigma, que al final, cuidado, que en su reverso sí que nos permite el exceso. Tú dices hablar de la tortilla quemada o de la imposibilidad de que la tortilla se queme. Eso sí que lo das por posible. Siempre, siempre, siempre la tortilla quemada como imagen, nunca como tortilla quemada real, ni mucho menos. Claro, pues tú dices, la tortilla quemada es imposible que se queme. O sea, la tortilla no se puede quemar, acabas de decir. Y entendemos por tortilla la idoneidad conversacional de la conversación que estamos teniendo, joder. Entonces, tú dices, puede no llegar a ser idónea o puede ser idónea, pero nunca excesivamente idónea o tortilla quemada. Pero sí que se puede especular sobre esa imposibilidad. Eso ya es lo que tú has designado como un reverso, un paradigma oscuro, ¿no? Como una cosa como hablar acerca de la tortilla quemada, que sería como el grado ya como ulterior de perfección de esta conversación. Eso sí, lo das por bueno. Sí. El hablar de, pero nunca, por eso has dicho, como imagen, ¿no? Claro, claro, siempre como imagen, siempre como imagen, siempre como referencia. Nunca como una realidad. Efectivamente, sí, sí. En cambio, sí que puede darse en la realidad un no llegar al paradigma. Bueno, es lo que tú has dicho. De hecho, hemos empezado así. Hemos empezado así. Sí, bueno. Porque yo te he dicho a ti. Con la misma, pero con la misma me desdigo. Con la misma me desdigo. Si eso significa ganarle al tiempo, pues otro minuto desdiciéndome y desdiciéndome que me desdigo. O sea, quiero decir, esto no hay nada que me convine a mí, que me obligue a ceñirme a mi primera posición. No tienes que comprometerte con ninguna... No hay ningún tipo de compromiso aquí por mi parte. No hay ética de ningún tipo. No hay ningún compromiso fáctico ni ningún tipo. Bueno, vale, 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 vale. Yo he estado intentando... Bueno, pero también comprenderás que si no hay al menos uno momentáneo, si no hay ninguno, entonces finalmente el discurso se rompería totalmente. Bueno, bueno. Al menos tienes que sostener... Igual esa, sí. Porque si no yo te diría... O sea, quiero decir, que si no sostienes por un momento una posición, aunque sea precariamente, digamos, transitoriamente, es que no avanzaría el discurso. Si constantemente yo ahora podría... A diferencia de este discurso que efectivamente está avanzando en una dirección clara, fija, distinta... Por eso digo, pero... Que todo el mundo podría transcribir y sacar una serie de ideas que están aquí ejercitadas en este discurso. Si no, si no, si no, yo diría... Pregunto, pregunto, pregunto. Te pregunto a ti. Sí. O sea, no es lo que estoy diciendo, que como el discurso ahora mismo que estamos teniendo, o sea, el diálogo que estamos teniendo, va de que yo te estoy diciendo a ti. Al menos, aunque tú acabes de decir, yo me vendo a cualquier cosa, no tengo ética, te defenderé una idea y la contraria con tal de ganar tiempo y tal. Y te he dicho, sí, vale, de acuerdo, pero en el momento de defender una idea tienes que estar al menos unos segundos defendiendo esa idea. Porque si no, si la cantidad de segundos tiende a cero, estarás constantemente cambiando de punto de vista y entonces será incomprensible el discurso. Es como si ahora te dijera que no, que no será incomprensible el discurso. No será incomprensible aunque cambie sea cada segundo de punto de vista. Ya he mantenido la postura anterior durante más de cero segundos, por lo tanto, ya cuidado. No, no, no estoy de acuerdo. No la he mantenido. No la he mantenido durante más de... La he mantenido cero segundos. Acabo de mantenerla seis horas. ¿Veis? Es esto lo que quería decir. Acabo de mantener esa postura durante seis horas. No la he mantenido más que una décima de segundo. Yo la he escuchado por error ocho, claro. No he estado escuchando nada de lo que dices hasta el momento. No te he escuchado nada. Bueno, me congratulo de que eso sea así porque yo tampoco me escucho. Llevamos seis. Estoy aquí. Aquí somos seis personas hablando ahora mismo. No hay nadie hablando ahora mismo. Es un poco el discurso meme de aquel que decía soy seminarista, estoy embarazada. No sé si... Bueno, estamos como mencionando un objeto del mundo real, pero sí que existe esa como incomposibilidad o como imposibilidad de que esos discursos estén juntos en una misma persona que está personificada en esa escena que todo el mundo, espero, tenga como en su subconsciente del tipo este que estaba siendo reducido por la policía y gritaba soy seminarista, estoy embarazada, ¿no? Decía, soltaba como enunciados que desmentían la realidad. Sí, sí. Sí, a nivel esencial. En eso se convertiría el discurso si no mantuvieras... O sea, podemos hablar de esencias, pero no de existencias en ese caso, ¿no? Podemos hablar de esencias incompatibles en sí mismas, como esa misma del seminarista embarazada, pero ya no remitirnos a la existencia efectiva de ese propio seminarista, ¿no? Esa sería la cosa. En esa nube nos podemos situar, en esa nube de cero segundos, en esa nube de seis años... Yo digo que no. Yo digo que no. O sea, que tenemos que estar unos segundos. O sea, para que yo pueda decir, yo digo que no. Sí, claro, claro. Yo tengo que estar al menos unos segundos con la idea de... Con esta idea misma que estoy desarrollando ahora. Tiene que haber una distancia mínima. Para poder explicar mínimamente ese momento, aunque luego yo defiende a lo contrario. Es decir, no hace falta... Lo otro sería el silencio. Lo otro es decir... No, porque lo otro... De hecho, lo otro es una paradoja. Es decir, no es necesario más de tres segundos defendiendo la misma idea para que esta sea comprensible. Tres... Bueno, imagínate... Es como cuando las bacterias o los virus que se meten en la comida cuando se te cae al suelo, ¿no? La regla de los cuatro segundos, la regla de los cinco segundos. Pero si yo digo, no son necesarios más de... Arbitrariedades sacadas de la manga. Bueno, como... Pero que al fin y al cabo no sirven para todo esto. Contingencia absoluta. Entonces, va cambiando. O sea, todas las reglas del que habla cambian a cada... Pueden cambiar a cada instante. Entonces, digo, si eso es así y cambian efectivamente a cada instante, no sería comprensible lo que dice. Si cambian a cada instante. Si cambian a cada instante. No si pueden cambiar a cada instante, sino que si efectivamente cambian a cada instante. Porque cambiar a cada instante pueden hacerlo, de hecho. No. Te digo que no. Porque entonces yo estaría diciendo... Ah, acabo de ir a comprar. Acabo de ir a comprar... No, no, no. No estamos aquí. No estamos aquí esta tarde. Esto, desde luego. Llevamos aquí seis horas hablando. Sabes, como sería todo el rato una especie de defensa. Lo que estás diciendo es la... Lo que estás tratando es de esa hilazón. Ver cómo es posible que se dé y cómo es posible que no se dé. Claro. O sea, ¿cómo es...? Necesita tiempo. Sí. Tú necesitas un tiempo mínimo. Un tiempo que también podemos interpretar como espacio. Tiempo como espacio de cada uno de esos contenidos mínimos de tres segundos o del tiempo que sea. Bueno, tiempo. Yo te digo tiempo, no espacio. ¿Cómo que espacio? Yo te digo que uno, para hacerse entender en una postura que inmediatamente después va a traicionar, necesita un tiempo mínimo para exponer esa postura. Ojo, para hacerse entender. Pero ¿dónde está ese hacerse entender expresado aquí? ¿Queremos hacernos entender? ¿Quieres hacerte entender? ¿O queremos derrotar al tiempo? No, pero a ver, el hacerse entender... ¿Dónde está esa voluntad de hacerse entender ahora? Gratuita. La voluntad de hacerse... Hombre, es que yo la necesito. Yo la necesito porque si no, no me entiendo. O sea, si yo traiciono esto mismo que estoy intentando ahora mismo, Urdí, lo traiciono y me voy a otro lado, al final llego a una especie de estado de embobamiento en que no me permito hilar ningún pensamiento. Gritos y... Claro, se llega a... Es decir, traicionando cualquier... A ver cuánto podemos con... Podemos replicarlo. Mira. Sí, ya. Bueno, ya. Sí, eso se puede hacer. Sí, eso se puede hacer. Pero claro, ahora tú estás proponiendo hacer esto. Yo no voy a ir por ahí porque, claro, ¿qué sentido tiene ir por ahí? Y precisamente cuando estoy defendiendo que no quiero acabar... Sí, sí, no. Como soltando sonidos... Vale, bien. La nomatopeya es el... No quiero acabar ni la nomatopeya, ni en el grito, ni en el... No quiero acabar... Ni en el ruido. En el ruido. O sea, hay un... No quiero acabar rebuznando, aunque mi interlocutor lo proponga, o me invite a ello rebuznando él. Yo no quiero acabar rebuznando. Entonces, mantengámonos aquí. Yo he empezado diciendo lo que teníamos, los primeros segundos, yo creo que, de hecho, ahora me reafirmo, han sido los más limpios. Cuando yo he dicho, ahora mismo podemos dar por bueno este momento, y luego tú lo has estropeado todo al decir que, bueno, quizá podríamos darle una vuelta, no era necesario, yo creo. Pero ¿dónde estaríamos si no? ¿Dónde estaríamos si no? Sin ese detrimento de toda la conversación. Bueno, no, estaríamos... Quizá... Quizá mejor, quizá estaríamos en una parte más pura. En una parte más pura. Una parte sin bebido, una parte sin relinche. Ha habido una parte de impurezas, se ha roto, la pureza se ha roto, nada más comenzar, y solo ahora estamos volviendo a una pureza. Solo ahora. Una pureza bastante cómoda, bastante limpia, y la verdad es que se nota. Ahora hay una limpieza. Hombre, sí. Tú lo notas. Es otra cosa, sí. La verdad es que sí. ¿Lo notas o no? Sí, sí, sí. Antes había una especie de locura. Sí, había una contaminación y quizá una... Había una locura. Sí, sí, sí. Un exceso de trabajo mental para exponer las posturas. Sí, sí, sí. Había derrapada. Y necesario, por otra parte, completamente. Estaba crujiendo. Y necesario para nosotros, y necesario para el público, y necesario para las seis horas, pero necesario para todo. Por eso digo, por eso digo que ahora, por ejemplo, ahora se puede estar aquí tranquilamente diciendo, además, cosas que los dos, de las que no tenemos la menor duda. Ahora mismo, yo, de lo que estoy diciendo ahora, la verdad, yo lo firmo. Yo ahora mismo, lo que estoy diciendo ahora, el pensamiento que yo estoy desarrollando ahora, lo firmo. Yo lo firmo. Lo doy por bueno. Yo lo ratifico. Y lo suscribo. Yo lo ratifico. Yo ratifico tu firma. Vamos. Y las veces que haga falta, ¿eh? Bueno. Para eso estamos. Quizá no hace falta que lo ratifiques las veces que haga falta. Quizá no hace falta que lo ratifiques las veces que haga falta. Basta que lo ratifiques una vez. Sí, sí, sí. ¿Tú das por bueno o das...? No, porque ese exceso de ratificación parece que lo estoy poniendo en duda también, ¿no? Cuidado, mucha firma, mucha firma hace aquí falta. ¿Qué necesidad hay de...? ¿Qué necesidad hay de que tú ratifiques...? Esa pureza se está enturbiendo de nuevo, ¿eh? Estamos entrando otra vez. ¿Qué necesidad hay de que tú ratifiques lo ratificado? Constantemente, claro, constantemente. Cuidado, ya la primera ratificación deja de tener valor automáticamente. Ahora, por ejemplo, este momento que se está atravesando... Sí. ¿Qué te parece? Está... Un poco menos... Está más enturbiado, pero no tanto como los niveles de enturbiamiento anteriores. Sí. Pero tampoco estamos... Es una época de bronce, a lo mejor, o de plata. Es decir, la época dorada no es... No, no, no. La época dorada fue los primeros cinco segundos. De plata, en todo caso, de bronce, ¿no? De la de bronce ha sido... Si solo tenemos tres niveles para definir esto, ha habido uno muy largo, de bronce. Hombre, yo planteaba la posibilidad de que fuese de bronce, desconociendo cuál será el de plata, pero intuyéndolo. A ver... Y no excluyendo la posibilidad de que haya metales peores, ¿no? En la escala. Es que si estamos tomando en consideración... Eso era mucho dar por sentado por mi parte también. Pero no pido disculpas tampoco. No pido disculpas tampoco. Yo creo que caía por su propio peso. Si estábamos tomando en consideración tres momentos, uno claramente dorado... Sí, sí. Ha habido tres momentos. Ha habido tres momentos. Ha sido el primero. Ha habido tres momentos y hay tres metales asociados con el rango. No, y tú... Yo he introducido de repente la posibilidad de metales fuera de esos rangos y de momento fuera de esos tres momentos, pero bueno. Claro. Pero entonces, como digo, es que caía por su propio peso, que eran oro, plata, bronce. Y entonces tú, erróneamente, has dicho para el momento plata, el momento que era una especie de ni chicha ni limonada, ni óptimo, ni ese averno en el que nos hemos sumergido que ha durado la mayor parte de este podcast, a ese le estabas dando la plata. Cuidado, ya está. Ahora, ¿este? ¿Qué metal? Este... Ah, vale. Ahí sí que te doy la razón. Es una entre oro y plata. ¿Qué es eso? Entre oro y plata no... O sea, no existen metales entre otros. Una aleación mala. Una aleación oro-plata. Yo no sé si puede alear. O sea, tiene una especie de capa. O sea, tiene una capa. Un bañado, pero no llega a ser... ¿Es plata bañada de oro? ¿Sí? Plata bañada de oro. Plata bañada de oro. Pero es ahí a donde tenemos que aspirar a mantenernos. Piedra... Bueno, no, no, no. No, porque el oro es tan puro que nos ciega con su fulgor. Es decir, el oro es... Estamos aquí, tú y yo, hablando... Deberíamos intentar... O bueno, a mí me pareciera interesante intentar llegar a la piedra y ver si desde la piedra podemos llegar a la piedra bañada en oro sin pasar por las sucesivas... Por las sucesivas piedras o metales. Bueno, el cliente... Dando por piedra... Das por piedra en la escalafón más bajo. Bueno, sí. A menos que, bueno, haya otro que proponer, ¿no? Eso habrá que verlo, habrá que verlo. Igual tenemos que pasar a una escalafón. Es que has dicho... Tendríamos que llegar a la... Has dicho llegar a la piedra. Sí. Entiendo que piedra en la escala de... Empezando por oro, luego... Claro, porque he pasado de metales a la piedra que ya ni siquiera es un metral, ¿no? Claro, por eso digo que tendríamos que llegar a la piedra bañada en oro. Como unir polos opuestos. Algo así. Además, sin pasar por los metales que van por medio. Incluso los otros tipos de minerales o lo que fuera, ¿no? Vale, entonces tú dices piedra ordinaria. Guijarro de camino. Jarrón en el camino, ¿cómo? No, guijarro. Jarrón, piedra ordinaria. Jarrón en el camino. Bañado en oro. Esto es lo que dices tú. Cuidado que esta parte... Piedra ordinaria. Jarrón en el camino bañado en oro. ¿Esta parte? Tú dices como poesía. Como lirismo. Pero, bueno, pero que ha sido... Eso que es... Eso que metal... ¿A qué metal corresponde esa parte? La frase... Piedra... ¿Cómo es? Piedra en el camino. Jarrón... No. ¿Cómo era? Piedra en el camino. ¿Jarrón bañado en oro? Eso. Piedra en el camino. Jarrón bañado en oro. ¿Eso? ¿Qué? ¿Qué categoría de piedra es? ¿Eso es plata, oro? Quizá no podemos determinarlo en este momento. Yo creo que no. Un guisante. Quizá... Un guisante de la categoría. No, no. La categoría guisante. Esa es una categoría orgánica. Está bien. Uy, cuidado. Igual es más potente. El que el orgánico. Dices que está por encima de oro. Sí, no sé. Como categoría. Como categoría. O sea, tendemos al guisante o a lo orgánico. El oro queda por debajo. Por proximidad, ¿no? Por proximidad esencial, pues tendemos al guisante y lo entendemos como que es mejor. Que es mejor que el oro. Sí. O sea, el oro en todo caso es inocuo. Sí. En todo caso es inocuo, ¿no? Te lo puedes comer. No te pasa nada. Ya. Bueno, claro. Y luego de hacer por la proximidad, por la proximidad que uno tiene con el guisante. Ahora estamos tomando en consideración objetos del mundo real excesivamente, ¿eh? Estamos, estamos... Pero como categorías. Nunca como el guisante este que está en la cocina. Aunque bueno, de todas maneras, de todas maneras... Cuidado, hay un peligro, ¿eh? Porque eso es una pendiente que poco a poco no te das cuenta y estás opinando sobre los guisantes. Sobre si es mejor o peor comer un guisante que oro, que una pepita de oro. Y... No, 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 nunca había ahí una valoración, nunca había ahí una axiología del guisante. Bueno, pero te has ido, o sea, yo porque te he cogido del cuello de la camisa y te he tirado para atrás. Porque ya estabas empezando a decir... Gracias, gracias, gracias. Es más sano comer un guisante que oro. Eso es un peligro. Es decir... No, bueno, de hecho, de hecho, dije que... Ah, vale, bien, 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 bien. Sí, pero no, pero lo que dije que conste que lo que dije es que comer oro era inocuo. Era inocuo, que en cualquier caso... No, yo había entendido que comer guisante era inocuo. Te había entendido a ti. No, no, no. Es que comer guisante, de hecho, no es inocuo. A ver, y comer oro va a ser... Si tenemos inocuo, en un sentido muy simulato. Yo creo que estamos de lleno en el terreno de la especulación y de la opinión, ¿eh? Lo que yo no quería y estamos ahí. Comer oro, desde luego, que no es inocuo. Hombre, sí, claro. A ver, depende en qué cantidades. Sí, hombre, bueno, eso con todo. Eso con todo. Y como esa frase que acabas de decir lo puedes predicar de cualquier objeto, pues inmediatamente queda vaciada de contenido y ahora yo te he agarrado por la camiseta y te he salvado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Vale, no, no de cualquier objeto. Uranio, uranio, no puedes comer polonio de ese que usan para envenenar, ¿eh? Ahora estamos, por un lado, estamos opinando del modo más materialista posible, intentando desproveerlo de ninguna cualidad de la que uno tenga que tener conocimiento sensible. El polonio no puedes comer. Habría que ver la micra, ¿no? Hay sustancias, hay sustancias que no pueden penetrar en tu cuerpo. Ya, sí. Bueno, no, 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 porque la radiación, la radiación misma puede penetrar en tus carnes, aunque sea muy fuerte, si solo durante un periodo de tiempo muy breve, solo entran, no sé cómo se llama lo que entre radiando. La radiación iónica y no iónica. No le da tiempo hacerte daño, aunque sea muy dañina. Y esta parte de todo el discurso, de todo el discurso, de lo que sea, quizá está a esa escala, ¿no? De la radiación ionizante. Tú dices en tanto que nos mantenemos poco tiempo en ella. Dentro de esas valoraciones, dentro de esa categoría, oro, plata... No, no, sí. Y además por lo vaporosa, por lo difícil que está resultando también, porque estamos entrando ahí a... Es que claro, ahora mismo... Como las fantasas del microondas, ¿no? Que no son ionizantes y por lo tanto no penetran, o sea, pasan y son tan pequeñas que no te hacen nada. De verdad, ahora mismo estamos atravesando una fase de latón. No de bronce, de latón. Ahora mismo estamos en la escala de los metales, en lo más bajo. Chapa. Chapa oxidada. Chapa. Con toda esta cuestión de si el polonio... ¿Hubo guisante entonces alguna vez? ¿Hubo guisante alguna vez? La poesía. Hemos determinado que el fragmento poético quizá era guisante. No lo hemos asentado. Pero desde luego, ahora... Es más, quizá era guisante. Y esa es la categoría, quizá era guisante. La categoría de quizá era guisante. No, no... O sea, vale, vale. No, otra vez has vuelto a la cosa esa del principio, de decir que... ¿Cómo ha sido al principio? Ha habido un momento en que has dicho... No recuerdo, porque son muchas horas. O sea, si no, no. Lo de darle una vuelta, has dicho... La tortilla quemada. Que nunca puede ser más canónico por exceso. Eso. Siempre por defecto. Es un poco por ahí, ¿eh? Te has ido un poco por ahí ahora, con eso de la categoría de quizá guisante. Me ha sonado un poco a... Bueno, ha estado, pero... Como imagen... El público jugará. Ahora, por ejemplo, está rotísimo el partido, porque me está costando acordarme de qué resonancia he visto. Está roto. Ahora mismo está roto. Retomemos, por favor... Sí. Vamos a... Retomemos un poquito la solidez. Ahora mismo, por favor. Yo simplemente te pido, de forma sólida, un retorno a la solidez. Ahora yo mismo pido, de forma sólida e inequívoca, un retorno a la solidez. Yo te lo otorgo completamente, sin ningún tipo de problema. Aquí está. Hombre, por la cuenta que te trae. Por la cuenta que te trae, estate de acuerdo conmigo. No, no, ¿qué cuentas? ¿Qué cuentas? Sí. No, no, no. ¿Qué te cuentas, Miguel? ¿Qué te cuentas, Miguel? No, no, lo estás enturbiando. Es que ahora mismo es oro... ¿Qué tal el oro? Oro y latón. ¿Qué tal el latón, Miguel? Y el latón es la pregunta acerca del latón. Sí. La pregunta acerca del latón es latón. La pregunta acerca del latón es latón. Y el oro es esto mismo, ¿eh? Bien. Este discurso mío es oro. ¿Qué tal, Miguel, el momento? Y esas injerencias acerca de qué tal el momento, qué tal el latón, son latón. Muy bien. Para que quede claro, ¿eh? Aquí hay... Estamos haciendo una pirólisis, una pirólisis, una... ¿Cómo se dice? Catálisis. Esto de separar elementos químicos, que se va uno por un lado y el otro por el otro. Una cataba, sí. No, 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 no. Oh, mierda. Me has como metido en el mundo latón. Ah, mierda. No, no. Cataba, sí. Más allá de la serie. No, como hidrólisis. Hidrólisis. Esto de que con no sé qué mierda... Cuidado, cuidado, ¿por qué? Es que estoy entrando en el latón solo para explicarme. No, el latón fundido. Cuidado. Solo para explicarme, me he permitido unirme... Solo para explicar el fenómeno de la hidrólisis, he permitido fusionarme con el latón que tenía por interlocutor. Pero, nada más sin conseguirlo. No, o sea, sí, he explicado. El fenómeno de la hidrólisis, yo lo estudié en el instituto. Cuidado, 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 cuidado. Referencia temporal concreta de tu biografía. Bueno, es que estamos en el latón. Estamos fuerísima. Hombre, pero... Hombre, es que este es el latón. El latón es... Me voy, me voy. Oh, yo en el instituto estudié... Oh, la hidrólisis creo que va de esto, del otro. Eso es latón. Oro es esto mismo. Oro es, en todo caso, categorizar... A mí me parece curioso que siga siendo un metal, en cualquier caso. Vale, tú dices que ahí, en el hecho de que no sea discurso... Discurso, es decir, que yo designe como oro determinado tipo de discurso y no como... O sea, porque ya no hay siquiera como lo del seminarista embarazada, sino que ya estás hablando de un dato biográfico muy concreto, de tu instituto, de... Bueno, pero eso te estoy diciendo que eso es execrable, eso es de muy baja calidad en lo que respecta a los estándares que queremos lograr aquí, de autorreferencia, latón, latón. Pero este discurso, el que está categorizando el latón como latón y el oro como oro, es, a su vez, oro. Y tú, entonces, has dicho... Bueno, pero ¿hasta qué punto hace falta emplear categorías metálicas aquí? ¿Hasta qué punto eso no enturbia el oro mismo? Mira, porque eso yo, y lo digo así de claro, me ha gustado mucho plantear... Que yo planteara la posibilidad de irnos fuera de los metales. Y ahora que lo pienso, eso me resulta muy confortante. Muy reconfortante, ¿por qué? Porque era la posibilidad de seguir hablando de todas estas palabras, de todo este discurso que hemos... Y además irlo clasificando para publicarlos en él. Pero hay que hablar de lo que es. Es decir, si tú quieres abandonar los metales como referencia... Bien. Para mejorar esto en su pureza, tenemos que hablar del discurso mismo. O sea, este discurso... Empezó con la tortilla... Bien. No, no, o sea, no podemos hablar de uno... Según lo que dices tú, si quieres abandonar los metales sin empeorar la cosa, no podemos sustituir los metales por... Ahora hablaremos de tipos de pelaje, de más óptimo o menos óptimo para asimilarlos al discurso. Sino que hay que ir a lo abstracto. O sea, no puede haber un referente físico. Si quieres mejorarlo. Si quieres seguir... Y además que tiene que haber... Tiene que generarse todo este tipo de contenido para poder luego clasificarlo en cualquier caso. Si tienes que correr la cinta, tiene que correr la cinta para luego cortar por alguna parte. Que nosotros veamos, bueno, pues esta parte se asemeja a esta otra parte. Sí, sí. Pero, vale, si tú dices, puede darse cualquier tipo de discurso para luego redimirlo, ¿no? En la clasificación. Yo digo, bueno, sí, pero a ser posible, por favor, un discurso puro. Un discurso limpio. Porque si luego tenemos que andar con unas diarreas... O sea, si tenemos que estar durante 15 minutos haciendo diarrea de latón para luego venir y decir, esto ha sido diarrea de latón y así salvarnos y salvar esos 15 minutos, yo no estoy dispuesto a jugar a ese juego. De, ah, no, no, aquí podríamos hablar de cualquier cosa, literalmente, de cine. O podríamos hablar de cualquier cosa. Mientras, en un momento dado, digamos, todo esto es exegrable, es realmente lo peor que ha sucedido. Una ventana que no es común. Una ventana al horror. Una ventana al horror. Por eso digo, ojo con lo que permites para luego clasificarlo. Ojo con lo que corre la cinta. Claro, claro, la cinta no lo aguanta todo en este caso. La cinta no puede estar hecha de cualquier material. Cuidado que te has deslizado otra vez. Ah, hablar de materiales y hablar de... Ya, ya. Te has vuelto de latón, pero está bien. Yo no estoy... Es un latón, es un latón esquinado, que no se aprecia que es latón. Es un latón que casi, casi que es ya más, a lo mejor, yo que sé, estaño. No lo sé. Yo no sé. Es que no quiero entrar ahí. O sea, no quiero latonizar. Yo insisto en los dos metales. No, pero yo digo, yo no puedo evitar tener cierto grado de fisicidad y de que mis ejemplos sean físicos. Sí, claro, yo cuando nombro la piedra y la roca, también estoy haciendo trampa, ¿no? Porque son un poco... Sí, pero yo no estoy en contra de que haya piedra, haya roca como símil para este tipo de diálogo. No estoy en contra. Sí, de hecho he insistido también mucho en el latón. En el latón... Es que se ha hablado, se ha hablado... He sido yo, de hecho, el introductor de oro, plata, bronce. ¿No? ¿Cómo ha sido? Sí. Porque tú has dicho bronce primero. Yo he dicho el bronce, yo he dicho el bronce, sí. Ahí ha sido el pecado original. Tú has dicho bronce y de a partir de ahí yo he dicho, entonces es oro, plata o bronce. No sé por qué, no es tan complicado, son tres categorías. Entonces, si no hubieras dicho bronce... Sí, tú hablaste de, bueno, esta es la época dorada, o algo así. Yo dije, bueno, y esto sería el bronce. Y apuré a decir, no, la plata, bueno, ya veremos cuál será la plata, pero vamos. Estimo que hay un salto ahí que es muy grande. Yo estimaba que hay un salto muy grande porque no, esto no puede ser plata simplemente. Tiene que haber algo en medio. Pero fue una especie de cálculo rápido, aproximativo. Fíjate que yo empecé... Sin embargo, yo reivindico, aunque tú digas que eso fue meterse en el latón, no, 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 no. Yo creo que no estaríamos aquí, no estaríamos con la confianza que tenemos ahora, con las ventanas bien cerradas como las tenemos ahora, para evitar deslizarnos. Perdona, perdona. Y que ese material... No, 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 no. Perdona, pero no están cerradas en absoluto. Nunca había estado esto tan abierto. Nunca había estado tan abierta. Y entrado, entrando tanta agua. El momento de... Ha habido un momento de dorado, que ha sido justo al empezar, durante unos segundos nada más. Y ahora mismo el barco está naufragándose. Pero no sabes de qué manera. Es decir, que en absoluto... Bueno, pues habrá que agarrarse a cada una de esas piezas del barco ya completamente y a la deriva en... Vamos, cada una de esas piezas. Sí, seguridad totalmente ilusoria, esta de la que me hablas. Seguridad totalmente ilusoria, que solo da fe de hasta qué punto se ha perdido el sentido de la pureza. Hasta qué punto... Estás hablando de una seguridad que es todo lo contrario. Hasta ese punto estás desorientado. Ahora mismo, de verdad, clamo por un retorno a las solideces, a esta solidez. ¿Qué te parece? Respóndeme algo sólido, por favor. No te vayas por las ramas. ¿Qué te parece ahora mismo, tal y como la oyes, qué te parece esta solidez? Vale, me parece una solidez digna de los primeros ocho años de... No, es que no. ¿Cómo que de los primeros ocho años? Tienes que decir, es una solidez... No, ciñete a la realidad. ¿Cómo que es ese delirio de ocho años? No llevamos ocho años aquí. ¿Qué te parece? Tú tienes que decir, yo te digo exactamente, yo te digo, ¿qué te parece esta solidez? Y tú tienes que responder. La pura orden, la pura orden. Tú tienes que responder bien. El guión, el guión. Bien. Bien. Creando un guión sobre la marcha, que además no hay trampantojo posible porque la gente está viendo... Tienes que decir esto, ¿de acuerdo? Mira, yo te voy a decir... Bien, bien. ¿Qué te parece esta solidez? Y tú me respondes, bien. Bien. Pues no, pues no, pues no. Yo me he lanzado el latón. Me he lanzado el latón a la ventana y a todo por culo. Estoy agujereando ese barco porque mi intención es que finalmente naufrague. Ahora se han caído las caretas. Ahora se han caído las caretas y está claro ya, ¿no? Está claro, ¿no? Ahora se han caído. Porque yo clamo por una pureza que me es constantemente ensuciada. Pues esa pureza no la vas a encontrar aquí. Pero, o sea, vamos a ver. Pero es que claro, ahora estás defendiendo un punto de vista supuestamente contrario a la premisa básica fundamental de esto. Un poco por, precisamente, pues en consonancia con lo que has dicho antes de que tú te defiendes una cosa y la contraria, con tal de que esa polémica... Por lo tanto, no he perdido pureza en tanto que sigo con el mismo. Tu pureza putrefacta. No has perdido nada de tu pureza putrefacta. ¿Pureza putrefacta? Muy bien, muy bien. Tu pureza de putrefacción sigue intacta. Bien, bien. Pues congratulate. Congratúlate por eso. Ya me dirás tú qué broche es ese. Esta muerte eterna del latón. ¿Qué premio es ese? Este jarrón de oro en mitad del camino. ¿Qué premio es ese? ¿Qué premio sobre qué clase de bien preciado puede ser ese? El de la impureza más absoluta. ¿Ha habido interrupciones? No, porque yo... Ahora ha habido una interrupción. Ahora ha habido una interrupción. Quizá el mejor... Ya, ya, ya. Que yo de verdad estaba un poco dándote la posibilidad de como aquí pueda haber un corte. Aquí puede terminar. Veo que no. Veo que tú consideras que no es... Es que el propio carácter de la interrupción pensaba que era real. Claro, porque yo no la tenía clara. No tenía claro si la otra parte iba a suscribir esa interrupción. Veo que no. Veo que continuamos aquí. O sea, ha habido un momento... Yo he abierto una puerta a la finalización, a la fuera, pero veo que no. Que esa puerta la ha cerrado y seguimos aquí. Sí, además, la ha cerrado en la cara, en la cara, desatendiendo, la puerta de latón en la cara, desatendiendo toda la crítica, toda esa crítica dirigida a no, es que estás teniendo un discurso que es de la defensa de la pura ponzoña inalterada. Bueno, pues muy bien, adelante. Adelante con la pura ponzoña que hasta aquí nos ha llegado más de 40 minutos. Bueno, yo te he abierto la puerta de una manera muy elegante. Y dejando así entrar, claro, dejando así entrar el agua y hundiendo el barco. No es la misma puerta. La puerta era... ¿Cuántas puertas estamos ahí? Hay dos puertas cualitativamente distintas. Las puertas que están abiertas en el barco naufragando, los boquetes y la puerta que yo he abierto, que era una metapuerta, una puerta trascendental a la finalización de esto. Cuidado, cuidado con la puerta trascendental. Y tú no has cogido para nada ese guante, me has cerrado esas puertas. Yo he abierto esa puerta invitándote a, de una forma elegante, como zanjarlo, tú no has cogido ese guante, has cerrado la puerta. La pura ponzoña no es incompatible con la elegancia, por otra parte. Claro, 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 claro. Claro, 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 ahora que, claro, no sé ni por dónde coger esto, este enunciado de la pura ponzoña es incompatible con la elegancia. No sé qué decirte, si lo es o no lo es. No voy a entrar a opinar, no lo sé, igual sí que es compatible. Igual te defiendo que sí, como que te defiendo que no. Tampoco te puedo... Vamos a ver, es que claro, vamos a ver. Ahora mismo, ahora estoy abriendo una puerta. Fíjate que estoy abriendo otra puerta a la finalización. ¿Vale? Bien. Habrá que entrar... ¿Cómo que habrá que entrar? Bueno, pero es que la única forma de entrar es no diciendo nada, no diciendo habrá que entrar. Es que claro, ahí la estás cerrando. O sea, con ese habrá que entrar, estás cerrando y no entrando. Bueno, Miguel, pero quieres abrirla tú. Quieres abrirla tú. Yo le he abierto algo. Quieres arrogarte ese derecho. Arrogarte ese derecho. Claro, bueno, bueno. No, alguien tiene que arrogárselo. Alguien tendrá que decir cuando esto se acabe. Claro, pero tú al mismo tiempo, lo sabes, estamos en una puerta giratoria de no, 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 no. No, pero te he dado esta oportunidad, tú la... Yo hasta ahora, hasta ahora, el único que ha dado oportunidad es de zanjar, de finalizarse yo. Y luego tú además me hablas, te has arrogado esa... Es que claro, el único que la... Es que claro, si no me lo arrogo yo, no hay final. Es que en algún momento tiene que haber un final. Si tú no lo pones, lo pongo yo, ya lo he puesto por segunda vez y no me ha sido cogido ese guante. Y además tú vienes a decirme, hombre, es que te has arrogado. Pues abre tú la puerta, abre tú la puerta. Claro, yo he abierto otra puerta, además trascendental, que claro. La puerta salir... Cuando Miguel te abre una puerta, te cierra otra. No, no, el que la cierra eres tú. Está clarísimo. Porque yo he abierto dos puertas. Muy enfadado. Dos puertas al zanje que no has aceptado. Hay que ponerle puertas al zanje. Por eso yo digo, ahora mismo, si no la abres tú, la abro yo otra vez. Nueva puerta al zanje. Ojo, se va a abrir. Nueva puerta al corte, a la finalización. Atención, la voy a abrir ahora. Con mi silencio, con mi silencio se abrirá esa puerta. Espero que no lo estropees. Por favor, atención, hasta aquí la retransmisión. Adiós. Infra show a dos voces, o la ruptura de la simple que, no hay caché, no hay caché.